Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido por la humanidad que se pierden hundido en el pecado, yo sé que tú los puedes salvar Si los tocas las cadenas se rompen, serán libres de toda opresión Tu poder rompe cualquier yugo, los declaro libres por tu poder Libres, libres, libres son por tu poder Se rompieron las cadenas, recibe poder del Señor Oh libres, libres, libres son por tu poder Se rompieron las cadenas, recibe poder del Señor Ahora que soy libre, siento tu presencia en mí Yo te alabo con mis manos, también te alabo con mis pies Todo mi ser te alabo, porque tú eres merecedor Recibe toda la gloria, mi amado Salvador Recibe toda la gloria, mi amado Salvador Libre, yo soy libre, libre soy por su poder Se rompieron las cadenas, recibe poder del Señor Libre, tú eres libre, libres son por tu poder Se rompieron las cadenas, recibe poder del Señor Libres, 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 libres son por tu poder Libres, se rompieron las cadenas, recibe poder del Señor Libres, somos libres, libres, libres son por tu poder Se rompieron las cadenas, recibimos poder del Señor Libres, se rompieron las cadenas, recibimos poder del Señor Libres, se rompieron las cadenas, recibimos poder del Señor